...de los acuerdos. Para nosotros, desde el Centro Democrático, es un paso más en la desvertebración del orden constitucional establecido. Las FARC han logrado en política en poco tiempo lo que no lograron durante tantas décadas lastimando al pueblo colombiano. Esto es que se les reconozca casi que la plenitud de todos los derechos y puedan ejercer ahora, desde la política, el marco electoral sin pagar un solo día de cárcel, con total impunidad. Algo que es contrario a la tradición jurídica colombiana.